Si quieres tomar tequila, preparas a mi limón De forma como se estira, cualquier roque de pecho La sangre te hace la boca, después muerdes el rumón Levantas siempre la copa, bebiendo a la delirón Levantas siempre la copa, bebiendo a la delirón Las dos sin olvidación, mambo, tequila Mambo, tequila, mambo, tequila Mambo, tequila, mambo, tequila Después de ese algún otro lado Esto es lo que roba 20 flores Pienque, muchas gracias ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!